Hola gente, que tal, como estáis? Estamos de vuelta en Rock of Ace 2 Vamos a continuar con nuestra aventura Rockera, me ha gustado lo de nuestra aventura Rockera, y vamos a ver Me habéis dicho que le puedo dar a personalizar Bueno, me habéis dicho muchas cosas, vale, puedo Personalizar quien soy Ah Pero, me gusta Atlas, tío Me gusta Atlas Nah, 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 nada vamos a cambiar También me habéis dicho que puedo cambiar el estandarte Hombre, pues eso si podríamos cambiarlo, por ejemplo Podríamos poner la calavera, tío La calavera molaría muchísimo, pero ¡Oh! Lo tengo que poner, lo tengo que poner Lo tengo que poner, tenemos que poner Esa cosa de ahí, le podemos cambiar el color, vale Vamos a hacerlo en azul Azul verde Super feo, tío Eh, no puedo poner las dos cosas azules Ah, qué bien es Azul amarillo Super feo, tío Azul rojo, cómo quedaría en azul rojo Joder Horriblemente feo, vale Why not ¿Y esto de aquí qué es? ¡Oh! Le podemos poner pintura a la ¡Ja! Hostia, cómo mola Vale, le ponemos No me gusta realmente Le ponemos la cosa esta, tío No sé, vamos a probarlo A ver qué tal Venga, por probar que no sea Venga, vamos a continuar con nuestra aventura Hostia, ahora se ve super feo O sea, me había acostumbrado ya a ver la bandera roja Y ahora se ve super raro, tío Vale, ¿para dónde podemos tirar? A ver, pues me habéis dicho que tiré para España A ver, pero es que estoy ahora mismo en un sitio muy mal, eh Tenemos aquí Bolonia Tenemos por allí Uh, nieve, 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 nieve Párate, párate Párate que estoy viendo nieve por aquí en Alemania, eh Estoy viendo nieve en Alemania Uh, no vamos a venir aquí No vamos a venir aquí Venga, dale para adentro Dale para adentro y a ver qué tal Uh Baba Yaga La bruja de los cuentos Mira las casas holandesas Llega con Amparcando Venga, al caldero A comerte ¿Qué mierda viene ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué han hecho? ¿Está bien? Vale Otra espacita ¿Quién es ese? No sé quién es ese tío, eh No entiendo muy bien qué está pasando O sea, a ver, le están Juegan a tocar el timbre, pero ¿Quién se supone que es el que está tocando, tío? A ver, que me estoy intentando comer un niño Y ya está ¿Quién se supone que es? Porque lleva como unas latras escritas No sé, tío No tengo ni idea de quién puede ser Ok ¿Han hecho una pequeña referencia al castillo ambulante? Quizá No lo sé Y el niño escapando ¿Pero qué tiene que ver esto conmigo? No tiene sentido ninguno Está bien, vamos a enfrentarnos a la bruja No tiene sentido No lo tiene No lo tiene Vamos a asimilar que no Que no tiene absolutamente nada de sentido En fin Vamos a darle caña A ver, brujita Sí, lo sé Que me lo decían todos los comentarios Sí, puedo poner todas las pelotas que pueda Pero entonces no podría poner las otras cosas Vale Me habéis dicho Que pruebe el globo Vamos a probar el globo La mina la tengo que poner Porque me da dinero Ahora ¿Optamos por una estrategia de daño? ¿Ponemos cañón? ¿Fuegos artificiales? ¿Y buque de guerra? No, no puedo No puedo, no puedo Tengo que meter pelota No puedo meterlo todo Vale, vamos a probar con esto Fuegos artificiales Cañón Hombre, puedo quitar los fuegos artificiales Vale, vamos a quitar los fuegos artificiales Y vamos a poner el buque de guerra No sé cómo va a acabar esto Pero bueno, en fin Tengo una nueva bola El orbe Orbe de oro adicional Que los enemigos destruidos A ver Orbe No Obtén Veis Veis La dioptría Obtén oro adicional De los enemigos destruidos Si puedes lidiar con la cruz Hostia, pero tarda mucho en salir Roca ángel Velocidad malísima Le damos Creo que no va a funcionar Pero le vamos a dar Vale Es de En el hielo Hostia Esto va a ser un espectáculo Esto va a ser un espectáculo Bastante intenso En fin, vamos a ver Vamos a colocar aquí Una mina Vamos a poner aquí Otra mina Estoy capaz de ponerla Y Estoy viendo una casa flotando por ahí No sé si Vale, mira Y aquí está la otra mina Vale Minas colocadas Ahora Vamos a ver Mi fortaleza está por aquí ¿El mapa? ¿Cómo cojones es el mapa? Porque no lo estoy entendiendo muy bien Se supone que se sale Ah, vale Ah, yo salgo de aquí ¿Y de dónde sale? Ah, ¿y él sale de aquí? Ah, pues Sí Creo que sí No lo sé No lo tengo muy claro Vale, de acuerdo No lo tengo muy claro En fin Hostia, mi pelota va a tardar un huevo en hacer ¿What? No me había dado cuenta de esto Hostia, vamos a poner cosas de estas Pero Esto va a ser muy loco, ¿eh? Esto va a ser muy Claro, porque va a venir por este lado Hostia, pero va a ser lo que No lo sé No lo sé No lo vamos a conseguir seguro Vale, vamos a poner globos de estos ¿Cuánto dinero me queda? Me he quedado sin dinero Vale, voy a suponer que Mi Explosión es esta Para hacer que se ca... O sea, aquí hay agua Puedes caer al agua Todo esto tienes que hacerlo saltando Estoy muerto Estoy muertísimo Estoy muertísimo Pero muertísimo, muertísimo Esto no me paso, esta No me la paso ni de broma No me la paso ni de broma Sigo sin saber por qué me ir allí Porque no están nuestros comentarios Estáis aquí Lo sé Pero como estoy acostumbrado Que en los directos Ahí estáis pausados Otros comentarios A ver Lo de la Lo de la cruz Pero la cruz se termina rompiendo O voy a ir Rozándome todo el rato Hostia El tirónzaco Que ha pegado El suyo es una bomba Vale, no entiendo lo de Esto es una gilipollas Como una cazalladora Vale, 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 vale A mí no Pero cuando me acerco a esta gente ¿Cómo va? ¿Cómo va? Porque me ha dicho Que me daban como dinero No, no entiendo Vale, cuando no me da la cruz Voy a buena velocidad Oh, se ha roto la cruz Vale, ya se ha roto la cruz Ya podemos Ya podemos rodar normalmente A ver Se supone que es allí Pero Entonces ¡Ay, Dios! Ah, que Ah, no, 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 no Hostia Los saltos que voy dando Hostia Pero me da la sensación De que se ha Resquebrajado Y en el siguiente paso Me van a Hostia Me ha pegado más fuerte Que yo a ella, eh Me ha pegado mucho más fuerte Que yo a ella ¿Esto ha hecho algo? Yo creo que esto no ha hecho nada Vamos a poner globos Confío en el poder del globo Me habéis dicho Que los globos molan Discrepo bastante Pero bueno Voy a poner ahí Unos cuantos globos Y a ver Que hacen los globos Ah, mira Aquí viene el enemigo Ya, es que Párate Voy a intentar reventarlo Voy a intentar reventarlo Es que estoy perdiendo Mucho tiempo aquí, eh Es que voy a perder La El inicio No, esto no está siendo buena idea Esto no está siendo buena idea Vale, rayito Vale, vamos a intentar reventarlo Mi estrategia se va a basar hoy Ahora en reventar A esta bola Rayo Vale, vale, vale Le hacemos pupita Le hacemos pupita No sé si mucha o poca Pero le hacemos pupita Oye, el globo no hace una puta mierda El globo no hace una puta mierda Y los cañoles no hacen nada Me habéis timado Pero muy fuerte Vale, estoy intentando reventarlo Pero esto No, no, no Esto no va a funcionar El globo no hace nada El globo Vale, vale, vale Ahora sí le estoy haciendo daño Ahora sí le estoy haciendo daño Vale, ahora sí le estamos haciendo daño Ahí está Reventando, reventando Reventando la bola Reventando la bolita Venga, reventando la bolita Ahora sí Ahora le hemos pillado ahí Bueno, se nos ha escapado al final No, no, no Lo reventamos Lo reventamos Eso está reventado prácticamente Lo tienes que reventar Lo tienes que reventar Juego Reventada la bola Bien Bien, bien Ha empezado bien Ha empezado bien Vamos para allá ¡Al ataque! ¿Me puedo chocar con esta cosa? Porque yo vengo para acá muy chulo Igual no debería de estar viniendo por aquí Vale, mi estrategia al final ha funcionado Joder, hostia, no había visto eso Pero ni de broma Vale, vale Uh, él va a utilizar la misma estrategia Qué p... Me acabas de dar gol Vale, 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 vale Va a ser una lucha de este estilo No, de acuerdo, de acuerdo De acuerdo Pero yo soy más listo que tú Yo tengo habilidad para saltar Y esquivar tú Hasta que La puta cruz ¿En qué momento me pareció que era buena idea? Joder No, no He vuelto He vuelto Estoy ahí Estoy ahí Hijo de tu madre Estaba ahí No me puedo desquitar Si vuelvo en un segundo No vale El enemigo está rodado Hostia, es que él es mucho más rápido que yo Hasta que se me rompe la... Tengo un problema Hasta que se me rompe... Ay, Dios Esto, esto no me ha acabado bien Esto Voy súper despacio Vale, rápido, rápido, rápido Tenemos que atacar Tenemos que atacar ¿Dónde está? Ahí viene ¡Rayo! No me da tiempo de poner cosas nuevas Es que no me he puesto cosas nuevas Es que voy a contraluz ahora, tío Ahora voy en contra No le he pillado ni una No le he dado ni una Tres Dos Uno ¡Rayo! Venga, ya ¿Cómo no le he dado eso, tío? ¡Oh! Se viene por aquí ¡Qué listo! ¡No! Esto no tiene buena pinta Esto, esto, esto No está saliendo bien No está saliendo bien ¡No está saliendo bien! ¡No está saliendo bien! Parada esa bola Vale, me ha dado despacito Me ha dado despacito Eso es lo importante Que me ha dado despacito Tenemos que poner más mierda Mira, mira Mira dónde está su dinero Es que tendría que estar rompiéndole esto Es que tendría que haberle roto estas cosas La primera vez antes Creo que no lo he pensado Que a lo mejor me lo ha roto a mí Y yo no me he dado cuenta Vale, vamos bien Cuando vamos de lado Vamos bien El problema es Parada ¿Qué tal? El problema es cuando Cuando la puñetera Es que no tiene velocidad ninguna Parada ¡No! Hoy no me bajen ¡Eh! ¡Que me come la! ¿What? No sabía que me comían la La Iba a decir la jirafa Tío, es que me La ataca mucho más rápido que yo Eso es un problema Esto es un problemón, eh Esto es un problemón ¡Ay, Dios! La de gente que hay por ahí ¡No! Vale, me voy a ir por el otro lado Porque por el lado principal Lo tengo Hostia, coño Que ahí está la mierda Vale, vale Venga por aquí Venga ¡Puñetera! Vale, se ha roto Se ha roto Se ha roto ¡No, que me he caído el agua! ¡Mierda! ¡Mierda! Vale, vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo ¡Uh! ¡Te he ganado! Pensé que no le ganaba ni de broma Pensé que no le ganaba ni de broma ¡Muere, maldita bruja! ¡Muere! No pensaba para nada que lo iba a conseguir, tío ¡Hostia! Vale, vale, vale Y todo ha sido porque una de las veces La he destruido completa y absolutamente Joder, qué fácil es este juego Qué fácil es este juego Vale, ¿qué me regalan? El poder del... No, ¿cómo se llama? Del... ¿Cómo se llama, tío? La mierda esta No me sale Me sale en inglés Nile ¿Cómo es en español? ¡Ay, caracol, tío! ¡Caracol! Nueva unidad Árbol Fénix ¿Regenera qué? No me he enterado Tío, no me he enterado Vale Podríamos ir hacia Italia ¿Qué hay en Italia? A ver, ¿qué hay por aquí? Delfos Es una opción Delfos es una opción ¡Bolonia! ¡Hostia! Bolonia tiene pinta de que va a ser chungo, eh De que van a ser... Tiene pinta de que va a ser un acueducto, tío Bolonia no va a tener... Están jugando a... Ah, vale Con Copérnico, ¿no? Vale Y pone el sol en el centro ¡Oh! ¡Oh! ¡Nap! ¡Oh! ¡En la boquita, papa! Ok Igual es hora de irse Porque la Inquisición se ha mosqueado Mola porque aquí ya la historia de Atlas y su pelota Ya no tienen nada que ver O sea ¡No me quiero pegar con Copérnico! Tenía razón ¿Por qué me tengo que pegar con Copérnico? No quiero Yo estoy con él Team Copérnico Hashtag Team Copérnico, ¿vale? Hashtag Team Copérnico ¡Hostia! La Italia del Renacimiento Puede estar guapo, eh ¡Y hay agua! Hostia, tiene buena pinta Tiene buena pinta A ver, ¿qué pelota cojo? ¿Qué pelota cojo? Podemos coger... Hostia, es que esta es una mierda Explota cuando la mecha se golpea múltiples veces Puede hacer un daño masivo Sí, pero... Una roca de pólvora... ¡Ja, ja! Vamos a ver Pero tiene muy poca fuerza y muy poca velocidad Explota cuando la mecha se golpea múltiples veces Pero yo no quiero que la mecha se golpee múltiples veces Es que no entiendo No, 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 no Me da un poco miedo Me da un poco miedo Creo que vamos a coger la del... La del... León normal y corriente Es que... Roca de... Venga, va, vamos a cogerla Porque sé que me estáis diciendo que la coja ¿Esto qué hacía? Regenera espacios de la grilla Que han sido gastados por otra unidad al construirse Puede estar interesante ¿Vortamos otra vez por una estrategia... Globo, cañón... Globo, cañón, buque de guerra Antes me ha gustado No lo sé, no lo sé Vamos a... Vamos a ver Venga, va A ver Primero La... Hostia, pero... Me ha parecido ver cosas muy raras, eh Creo que debería centrarme En romperle a este tío Sus minas de oro, eh ¿Dónde está la silla? Hostia, qué música Un polé A ver Vale, vamos a poner cañón Aquí Aquí Vamos a poner Globo Aquí, 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 aquí Y vamos a poner Buque de guerra Aquí Me he quedado sin dinero Estupendo Estupendo Estupe fantástico Me mola bastante Hostia, tarda algún huevo en hacerse, eh Vale, entonces Las minas A ver Exacto Ah, hay que entrar por los cañones Hostia Pero cómo No parece muy complicado Vale, entonces Que yo me enteré Salimos de aquí Salgo de aquí Y es una absoluta línea recta Vale, absoluta línea recta Me meto en el cañón Me disparan hasta aquí Le rompo su mina Bajo por aquí Bajo por aquí a toda velocidad Pero aquí está Salto Llego hasta aquí Le rompo su mina Vale, después de cada salto Hay una mina Y bajo por aquí Salto Le rompo No lo voy a hacer Esto no Esto no Esto no Esto va a ser Pero por qué Que la mina se está encendiendo Pero no quiero que se entienda No, tú Mina Escúchame Escúchame Deja de encender No quiero que te encienda Ah, vale Ah, ya Hostia, el agua te frena Vale Vale, vale, vale El agua te frena El agua te frena Vale, y ahora Me meto aquí Me dispara Frena Perdón 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 ¿Dónde está su mina? Vengo a romperte No Es que me da miedo Lo de que se enciende la mecha Que se va a encender la mecha Uf Que se enciende la mecha Y exploto Vale, pero voy por el agua No se puede encender la mecha Verdad ¿Puedo girar para no explotar? ¿What? Que se enciende la mecha ¿Y cómo evito que se encienda? ¿Cómo cojones evito que se encienda la mecha? ¿Cómo me giro? Pero me tengo que ir de lado Tengo que irme así como de lado Para que no se encienda la mecha No, que me caigo aquí dentro Que no sabía que estaba esta aquí Pero, 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 pero Esto no, esto no, esto no Esto no ¿Cómo evito que se encienda la mecha? Es que es lo que yo quiero Que se encienda la mecha Cuando esté Allí O sea, cuando llegue Pero como Joder No, pero escúchame Pero es que tengo que Pero como giro la puñetera pelota Tú, pelota Deja de encenderte No, 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 no Pero Vale, esto es lo que quiero Ahí está Quiero ir de así Esta piedra ha sido una mierda Esta no ha sido una buena idea para nada Claro, ¿cómo gira? Dios, me ha reventado, colega Aquí está No, no, no Con esta piedra no me lo paso yo Hostia, que me he quedado sin fuerza Es que no le he dado Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Vale Yo iría ya reseteando, eh Yo iría ya reseteando Porque esto igual Yo algo no he entendido No, me revienta Me revienta No, no, no Vamos a resetear Con esta piedra no lo voy a conseguir nunca No, no me gusta esta piedra No, no, no A ver, párate ¡Pero deja de encenderte! Es que no, no El enemigo está rodando Ya, ya, estará rodando Y todo lo que tú quieras Pero que no Bueno El agua me frena, tío El agua me frena ¡Buah! Pero si es que estoy destruido completamente No, no, no Quieto, paquita Volver a la sección de mapa No me ha convencido esa piedra Con esa piedra no vamos a ningún sitio Vale, vamos a ver Voy a suponer que esta vez lo vamos a hacer un poquito mejor Es que antes no, no Yo no he entendido muy bien el concepto de El concepto de la puta pelota de antes no No la he entendido Que igual ahora Es más cagada todavía llevar la rueda, ¿vale? Pero en principio El otro por atacar Debería de romper sus cosas Vale, he esquivado eso bien No, 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 no Aquí algo no ha salido bien Algo no, algo no Algo no ha salido bien Algo en mi plan No está funcionando Igual no debería de Tengo que romper sus cosas que me atacan Vale Él me ataca Pero se lo tengo que romper Porque si no al final Él se junta con 300.000 millones de cosas Vale, vale Vale Frena ya, frena ya, frena ya, frena Bien frenado Bien frenado Vale, él me está atacando también Cuidado, cuidado, cuidado Vale, le tengo que romper las cosas, ¿eh? Tío, se la ha roto Tío, es que me voy a comer Todo el daño por ese lado, ¿eh? ¡Oh, me da de lado! Tío, es que da un... ¡Wow! Hace un daño terrible, ¿eh? ¡Mierda! No llego Ya te lo digo yo que no llego Tío, hace muchísimo daño, colega Creo que la... ¡Oh! La rueda tampoco ha sido buena idea, ¿eh? Me da en la nariz Que la rueda tampoco ha sido buena idea La parte buena es que aquí no tiene nada para atacarme Ahí no, bueno ¿Cuánto le he hecho? 132 Venga, rápido, 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 rápido Que hay que... Que hay que tirarle el rayo Vale, vale, vale Vale, daño, daño, daño Reventando ¡Madre mía! ¿Esto qué es? ¡La muerte! ¡La muerte! ¡Atacad! ¡Dios! ¿Para qué están cayendo? ¡Uh! ¡Pero esto parece Vietnam! ¿Qué es esto? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que te han matado! ¡Ay, que te han matado! No me lo puedo creer ¡Qué putada más grande! ¡Qué putada más grande! Vale, vamos a seguir poniendo aquí cosas del dolor, ¿eh? Muerte y destrucción Estoy muy a favor de la muerte y destrucción ¡Mi estrategia no tiene falla! ¡Has caído ahí en la guerra, macho! Vale, ahora lo importante... ¡Eh, hay que romper esto! ¡Hay que romper esto! Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Hay que reventarle su... ¡Vale! ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡Frena! ¡Perdón! ¡No quería romper esa obra de arte! Vale, hostia ¡Vaya, ese rebote no! Hay que romper, hay que romper Porque ahora, ves, todo cuesta abajo Mira, todo limpio No hay nada que me detenga ¡No hay nada que me detenga! ¡Copérnico! Lo siento, no era personal Vale, no ¡No, no, 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 no! Mierda, me he desviado un poco Hay un poquito si me he desviado, ¿eh? Pero es casi mejor Porque el bicho ese me iba a hacer mucho daño Mierda, este que me va a hacer de todas maneras Que me va a disparar, me va a disparar Me va a disparar ¿Qué haces, tía? ¡Mierda! Hostia, esa sí que no la he visto caer Esa de dónde me ha caído Vale, debería de... Vale, vamos bien, vamos bien Bueno, vamos bien A ver, vamos a la mitad Vale, cuida, desviate un poquito No tanto Desviate un poquito No tanto ¿Vale? ¿Vale? ¡Buenísima! ¡Buenísima! Hostia, no, no lo tengo Pero no, vamos bien Vamos bien Sigue la piedra Sigue la piedrita ¿Dónde está la piedra? Ahí está, la piedra Se cae, se cae, se cae, se cae Se cae, se cae, se cae Te has caído, chaval Te has caído Venga, ¿dónde vas a aparecer? Aquí, rayo ¡Rayo! ¡Uuuh! Te lo has comido con patatas, niño Venga, más ¿Qué haces dando vueltas? ¿Qué haces dando vueltas? ¡Rayo! De ese te has escapado, eh De ese te has escapado, eh Maldita Es que es muy rápido ¡Oh! Es que cuando va y cuesta abajo Es difícil medir, eh Es muy difícil medirle Cuando va y cuesta abajo Vale, de momento no me ha tocado nunca Lo cual mola cantidad de... Ahora es cuando empieza... Ahora es cuando empieza la fiesta ¡Oh! ¡Cómo lo he esquivado todo! ¡Oh! ¡Me lo he esquivado todo! ¡Qué perra! ¡Oh! ¡Pero te he frenado en el último segundo! ¡En el último segundo te he frenado! ¡Oh! Pero cómo me lo he esquivado todo Porque no tenía elefantes Mis elefantes habían muerto ¿Qué ha pasado con mis elefantes? ¿Dónde están mis elefantes? Hay que pararlos No, no, no Espérate Hay que poner elefantes Que si no me revientan Hay que poner muchos elefantes Hay que poner muchas de estas mierdas Que tienen rayos láser por todos lados No puedo ponerlo No tengo hueco para ponerlo A ver, pero llevamos buena ventaja Yo creo que deberíamos de poder ganar ¿Eh? Perdón Disculpe Perdón Disculpe Vale, vamos bien Vamos bien Ese no me va a dar Ese no me va a dar Ese No me ha dado ¿Visto? El truco está Me salto Me salto ¡Oh! Vale No me salto El truco Perdón El truco está En... Y saltan Si saltan no te pueden dar Si saltan no te pueden dar El truco Perfecto El truco te frena un huevo ¡No! Pero como he fallado eso No me puedo creer que haya fallado eso Vale, vale Que coña llego Evidentemente Vale Hay que... Hay que plantearse la vida Como que no voy a llegar Pero... Ahora saltamos aquí arriba Buenas No Paso de vasatron Paso de vasatron Me vengo por aquí Me vengo para No, 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 no No Saltito Saltito Ahí está Esos saltitos son para despistar Los saltitos son para despistar Para que no me den Igual me despistó Un poco de vacío Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Señores, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Saltito por aquí Saltito por acá ¡Bam! Lo siento, Copérnico No es personal De verdad que no De verdad De verdad que De verdad que no te quiero Copérnico Copérnico No te quiero matar De verdad Ay Perdón Ay, Dios mío Ay, lo siento De verdad Que no quiero Que no quiero, Copérnico Si es que Tío, que viene la su bola Que viene su bola Que es que si me estoy mucho rato Viene su bola y me mata, tío Tenía que matarlo Vamos a dejarle por aquí señales Espero que haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!